¡Bienvenidos una vez más al canal! Bienvenidos a otro video Bueno, el día de hoy, por fin Les tengo noticias Filtraciones y posibilidades Recompensas de pase de batalla Según los filtradores Más reconocidos, así como Murda Blas de este lado, por allá Hay unos filtradores que son muy Reconocidos y que han sido Validados por Codmobile News Que ya saben, que es la cuenta más Famosa de filtraciones junto a Murda Blas Sobre contenido de pase de temporada Y estas cositas por allí Muchas gracias por estar acá, eso fue el cariño y por el apoyo Hoy voy a tener dos videazos porque esta noche Creo que sale la Fennec Mítica Que ya saben que tengo guardándome los CPEcitos Para comprarla y montar video por acá Pero No al momento de montar este video Más que todo dentro de una hora De todas maneras esta tarde, si ven este video En la tarde o en la tarde o en la noche, voy a estar En directo, jugando con seguidores Regalando CP y girando la Roleta en vivo y luego lo subiré en YouTube Sin más preámbulo, también a otros nuevos Suscriptores, arrancamos entonces con las noticias Lo primero a considerar Es que como les comentaba, filtradores Importantes o famosos de China y validados Por Murda Blas y por Codmobile News Ya tenemos lo que Aparentemente va a ser La temática de la temporada Número 5, obviamente tenemos Ya mucha noción de lo que podemos Esperar para la temporada número 5 En función a publicaciones De Activision o en función a lo que Hemos visto en la beta, el nombre del pase Debate de temporada 5 Visión tropical Aparentemente va a ser entonces Una temporada relacionada a la jungla O selva Todo muy tropical Con obviamente No solamente la temática Sino los personajes Una vestimenta Relacionada a ello Incluso dicen que Ojito con esto Porque yo no me acuerdo Cuando fue la última vez que metieron Un AK-47 en un pase de temporada Ha pasado 84 años Pero ojalá sea verdad Ya que es una de las salas más populares Obviamente dentro del juego Aparentemente se va a venir una versión De la 47 para el próximo pase de temporada De nombre Demonio La información puede cambiar En el momento de lanzamiento O solo se aplica A las versiones de China Dicen por acá Pero eso último Yo no creo Lo que son temáticas Y pase de temporada Y contenido principal Ya es lo mismo A nivel global De todas maneras No sé Yo simplemente como siempre Les comparto la información Vamos entonces a tocar Lo que vendría siendo Personajes que Van a estar cayendo La próxima temporada E incluso dicen Que la que están viendo en pantalla De nombre Ellen O Helen Park Va a estar llegando En el pase de temporada Una vez más Esto sería entonces Una posibilidad De que tengamos Nombre Una de las armas Y una de las personajes También por allí Se filtró De que Va a estar llegando Carla Rivas Que le va a estar dejando En pantalla Como luce Este personaje En este caso Del universo De Blackout Cold War De hace un par de años atrás Estas dos personajes Lo más probable Es que alguna de las dos Cuyas vestimentas Están muy relacionadas A toda esta visión tropical Nombre tentativo Del pase de temporada Tendría algún tipo de lógica Son vestimentas Que van con la temática Pero tampoco son vestimentas Demasiado espectaculares Como para estar Esperándolas En un pase de batalla Claro Estas son simplemente Imágenes de otros Títulos de Call of Duty Como les digo Cold War No quiere decir Que sea exactamente igual Para Cochito Pero más o menos Nos da una idea Al final Lo que estoy mostrando Son las informaciones O las filtraciones Que se están manejando Dejando de eso de lado También por allí Se está confirmando De que para la próxima temporada Vamos a tener A el Ghost Legendario En una versión Obviamente Reciclada Es decir Toda la roleta Del Ghost Legendario Va a volver Ya en el pasado Tuvimos a Nicto Entonces bueno Ya están reciclando Tanto Míticas Que se supone Que esta noche Debería salir La Fennec Mítica Y también ya han reciclado Personajes legendarios Poco a poco Lo van a ir haciendo Aunque desde un punto de vista Muy 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 lento Sé que muchas personas Me dicen por ejemplo Rido ¿Cuándo van a reciclar La M13 Mítica? Ahora hay que esperar mucho Pero bueno Al que le llame la atención Esta versión de Ghost Legendario La próxima temporada Debería estar cayendo Para todos nosotros Dejando eso de lado También desde la versión De China Y esto se los coloco Porque no sé si De cara al futuro Será implementado Para la Global Pero ahora A los nuevos jugadores O que O a los jugadores Que están regresando Perdón Ya sabes Cuando dejas de jugar 15 días Y vuelves a loguear Tiene algunas recompensas Esquilusías por volver Como para engancharte De nuevo Pero ahora Están modificando esto No solamente dándote El personaje O las armas Que daban antes Sino también Ahora algunas cajas Con contenidos Evidentemente llamativos Y descuento Para comprar CP Si Si regresas Luego de 15 días En China Te dan CP En descuento Aparte de todo Lo que están viendo En pantalla ¿Será que lo van a traer Para la Global? Creo que sería Una buena forma De retener O llamar la atención De los jugadores Ya que un jugador Que evidentemente Regresa Y de paso Compra CP Obviamente Va a seguir jugando No va a comprar Para luego Decir Ah no Me compré los CP Pero no los voy a usar También Bueno Por ahí Entre otras informaciones Aparentemente Otra vez Este sistema De ruleta reciclada Con llaves Y que se yo Saben que Al principio De la temporada Actual Tuvimos la R90 Y tuvimos Una versión De la Artery Con una ruleta Reciclada En una En un sistema Diferente Que a mi Particularmente Me pareció Una total Cagada Pero creo que Lo van a traer Otra vez Para esta versión De Gunso Y bueno Como pueden ver Ahí tenemos Las llaves Y que se yo No sé si va a ser Algo diferente Esto Esta imagen Viene desde China Y aparentemente Según leí por ahí De parte de CodeMobil News Va a ser implementada Para la próxima temporada Tal vez Para la global De todas maneras Todas estas Invenciones Que se están metiendo Aquí Activision Para reciclar ruletas Yo creo que Esto no funciona Si me preguntan Tal vez Sería Interesante Reciclar ruletas Con estos sistemas nuevos Si fuesen Realmente Más económicas O sea que Tú dijeses Oye Está más barata Pero Sería un poquito Contradictora Para las personas Que gastaron mucho dinero En el pasado Que ahora la pongan Más barata No sé Eso siempre genera Discusión dentro De la comunidad Sea como sea La de la Artery No me gustó Vamos a ver Si ahora Traen algo Un poquito más llamativo Y por último Aunque no menos Importante Simplemente para complementar Las informaciones De este video Para que no se haya dado cuenta El día de ayer Tuvimos una nueva Rus Épica Gratuita A través de desafío Es una esquina Bastante bonita Es muy fácil de conseguir Y la puede encontrar Dentro del juego Esto de un día Ha sido todo Sé que no es mucha información Pero Ya más o menos Nos va dando una idea De lo que podemos esperar Para la próxima temporada Aparte Recuerden La semana pasada El sábado Tuvimos una confirmación Oficial de parte Voy a caer Voy a caer En la temporada Número 5 Pero vamos a esperar Una confirmación Un poquito más Concreta O oficial De parte de Activision En las redes sociales Traeré video Evidentemente Apenas lo tenga Y ya entonces Tenemos un panorama Mucho más claro Porque bueno Las temporadas Ahora que duran Un mes O menos Están pasando Realmente muy deprisa Y un abrir y cerrar de ojos Ya tenemos la siguiente Encima No bien Para eso les gustó No olviden Ponlo en el saldo De botón de like Nos vemos entonces En un rato Esta tarde Voy a estar en directo Probablemente cuando vean Este video Ya voy a estar por allá Ahora en la descripción Tienen el link Vamos a estar comprando La ruleta de la Fenex Si es que sale Compartiendo con seguidores Y luego la montaría Aquí en YouTube Cuiden su montonazo Y nos vemos en la próxima Chau chau